Y ya llegamos, otra vez Y báilamos Ah, ellos son los chuputones Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar ¡Y como la baila! ¡Y como la goza! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Jorge Tosky! ¡Uepa! Se sale y se va al domingo y se pone a cotorrear Se junta con sus amigas y se pone a comadrear Le digo Rosa Rosita, pues no te hagas de rogar Pues tú lo que necesitas para poderte casar Y tienes que cocinar para poderte casar Y debes saber lavar para poderte casar Y tienes que cocinar para poderte casar Y debes saber lavar para poderte casar ¡Mmm! ¡Qué chupetones! Y esto va para todos de San Juan de Puebla Y esos Shenzis Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y ya nos vamos Duro nanoncito, duro nanoncito Se acabó Gracias por ver el video